Nosotros venimos desde el mes de febrero soportando una ofensiva feroz del gobierno de la ciudad sobre todos los vecinos que estamos en Paseo Colón, del lado oeste, del lado del río, entre Carlos Calvo y el Parque Lesama. Una ofensiva que, sin que nos den ninguna explicación, consiste en que debemos entregar 15 metros de frente de todas nuestras propiedades, de todos nuestros locales, de todos los espacios, para construir un metrobús que se llama Metrobús del Sur. En el mes de febrero empezaron a mandar notificaciones pidiendo, yo soy miembro de la Asamblea de San Telmo, nos pidieron 18 metros, al muchacho de la Bombería le pidieron 20 metros, al edificio de Alcalado le pidieron todo el frente, y así sucesivamente, incluyendo 3 colegios, que son el Caina, la Escuela Isadora Lancivia y la Escuela de los Oficios Históricos, y el edificio Marco Lenti, que está frente al Parque Lesama, donde viven 40 familias. Todos hemos recibido cédulas de desalojo administrativas, no judiciales, no hemos tenido derecho a la defensa, o sea, no es que hubo un proceso judicial donde nos pudimos defender, sino que el gobierno nos notificó que nos tenemos que ir. Y hemos intentado, de medio de febrero hasta ahora, hemos intentado todos los caminos para encontrar algún diálogo con el gobierno para que nos expliquen por qué el metrobús tiene que romper todo, cómo van a hacer para pasar el metrobús debajo del sitio del Atlético, que es un lugar donde mataron a 1.200 compañeros del barrio, y donde la avenida obviamente es muy angosta, y no hemos conseguido nada. Vemos un gobierno que no dialoga con nadie, que no es que estamos con la pistola en la mano, estamos pidiendo ser recibidos, ni siquiera decimos no metrobús, decimos así no, simplemente decimos queremos ser escuchados, y tenemos que recurrir a cortar la calle toda esta semana, los cinco días de la semana, para ver si Rodríguez Larreta, el dialoguista, si Macri, el político moderno dialoguista, se dignan recibir una comisión de vecinos.